Hola, buenas tardes. Bueno, muchas gracias a todas las personas que están organizando este valioso encuentro. La verdad estoy súper sorprendida porque fui recibiendo mensajes durante todos los días desde la semana pasada y estoy maravillada de la cantidad de personas inscriptas y de los distintos lugares de los cuales nos acompañan. Bueno, para mí es un placer. Espero poder enriquecerme mucho en este intercambio con ustedes. La verdad es que me gusta mucho hablar, pero también me gusta escuchar. Así que espero poder tener un feedback de ustedes. Bueno, voy a compartir una presentación para que nos ayude a ver. Ustedes me dirán si se ve bien. Sí, Silvia, se ve bastante bien. Perfecto. Bueno, la idea un poco es que podamos charlar sobre diversidad con foco en discapacidad y cómo impacta la inclusión laboral en mi PYME. Sí, como les contamos recién, mi nombre es Silvina Alonso. Yo desde hace 13, 14 años trabajo con personas con distintos tipos de discapacidad y actualmente coordinando un programa de inclusión laboral en mi país, en Argentina. Los temas de agenda que preparé para compartir con ustedes son diversidad, discapacidad, objetivos de desarrollo sostenibles y buenas prácticas, el programa de inclusión laboral. Rápidamente quiero contarles qué es ASDRA. No sé si alguno de ustedes alguna vez escuchó hablar de la asociación, pero somos la Asociación Síndrome de Down de la República Argentina, una asociación que nació el 8 de agosto de 1988, en el que un grupo de papás y de mamás se juntaron en un garage de una casa con sus bebés diciendo, bueno, ¿y ahora cómo hacemos para que nuestros hijos tengan calidad de vida? Y así fundaron la asociación. Hoy en día somos poquitas personas trabajando en el staff, somos ocho personas, pero muchísimos, muchísimos voluntarios, no solo en Ciudad de Buenos Aires, que es de donde somos, sino en todo a lo largo y a lo ancho de nuestro país. También trabajamos en red con distintas organizaciones de distintos países y como bien antes comentaron, somos miembros de la Federación Iberoamericana de Síndrome de Down, que en mi caso lo que hago es asesorar sobre trabajo y discapacidad. Bueno, como les dije anteriormente, la idea es compartir un poco sobre diversidad, ¿no? Y si yo les tuviera que preguntar a ustedes de dónde son, me imagino que estoy hablando con personas que son de distintos lugares. Y eso es la diversidad, ¿no? Personas de distintos lugares, diversidad religiosa, diversidad de género. Y si vamos a la Real Academia Española, cuando hablamos de diversidad, nos habla de variedad y de abundancia. Y eso es hacia donde apuntamos en las empresas, ¿no? Hacia la variedad, la variedad en sus equipos de trabajo. Y a mí me gusta más que hablar de empleados, hablar de equipos, ¿no? Y que todos traccionemos hacia un mismo lado. Y cuando hablamos de diversidad, no sé si se encontraron con esta película. Yo me encontré con esta sorpresa esta semana, casualmente. Los invito a verla, Pasante de Moda, que habla claramente de la importancia de la diversidad de las empresas. Y en mi país, fíjense lo que pasó. Desarrolladora inmobiliaria busca pasantes adultos mayores en Mendoza. ¿Qué pasó con esta, esa propuesta de trabajo? Se hizo noticia. Fíjense. El diario Clarín menciona, publicaron un aviso que busca pasantes mayores de 60 años y en dos días hubo una avalancha de 900 aspirantes, ¿no? Cómo la diversidad debería naturalizarse. Ojalá el día de mañana esto no sea noticia. Pero, bueno, los invito a ver la película porque es muy interesante todo lo que pueda aportar. Cuando hablamos de diversidad, y no lo dice solo la película y el diario Clarín u otros medios, nos encontramos con la Universidad Torcuato de Itela. Fíjense lo que habla sobre diversidad dentro de las empresas. Dice que es una cuestión de derechos humanos. Es una cuestión de negocios. La diversidad en la composición de esos equipos de trabajo permite obtener resultados por encima de la media, ¿sí? Se traduce en mejores resultados. Esto lo dice María José Zucarrat en ámbito financiero en una nota del año 2018. Fíjense lo que dice el FMI. Mejora el ambiente laboral. Aporta distintos puntos de vista. Incrementa el compromiso hacia la compañía. Y realmente eleva la productividad. Esto que antes escuchaba, el dinero mueve montañas. Hablaban de eficiencia, eficacia, ¿no? Productividad. Bueno, la diversidad apunta a eso, a mejorar esa productividad, pero generando un mejor clima laboral, ¿sí? Miren lo que dice la consultora McKenzie. Incrementa las posibilidades de obtener resultados financieros por encima de la media. No lo digo yo. Lo dice una consultora de renombre internacional. Bien, cuando hablamos de diversidad, también hablamos de diversidad dentro del mundo de la discapacidad. Y vieron que yo les comentaba en los temas de agenda un poco también hoy es hablar de qué es la discapacidad rápidamente para no aburrirlos. Pero siempre que tengo la posibilidad, trato de construir preconceptos. Cuando hablamos de discapacidad, no sé si escucharon hablar de todas estas palabras. Especiales, diferentes, capacidades especiales, capacidades reducidas, discapacitados, hasta discas. No sé si les pasó de escuchar todas esas palabras dando vuelta en la sociedad, ¿no? Todas estas palabras estigmatizan, estigmatizan a un colectivo de personas, marcan la diferencia. Cuando hablamos de discapacidad, hablamos de discapacidad como construcción social. ¿Qué significa esto? Que la discapacidad se genera en la relación de una persona que realmente tiene una limitación, pero con barreras del entorno, ¿sí? Esas barreras que impiden la participación plena y efectiva de una persona en la sociedad, en aquellas actividades que considere significativas. Entonces, por ejemplo, si una persona usuaria de silla de ruedas llega a un espacio en el que, no sé, se está dictando un curso en el piso, en el primer piso y hay escaleras, ahí se presenta una barrera, una barrera visible, ¿no? Una barrera arquitectónica. Entonces, ahí se construye el concepto de discapacidad. Sin embargo, si hay un ascensor o el curso se da en planta baja, no habría una situación de discapacidad. Bien. Bueno, esto no lo digo yo, lo dice la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, a la cual seguramente todos los países que hoy nos están acompañando a través de ustedes, sus representantes, deben haber adherido a través de alguna ley. En mi caso, en Argentina, adhirieron mediante esta ley, la 26.378, la cual tiene jerarquía constitucional en Argentina. En esta ley, en el artículo 27, nos habla sobre el derecho al trabajo, a que las personas con discapacidad puedan participar en una actividad laboral libremente elegida y aceptada con los apoyos que sean necesarios. Bien. Como les decía al inicio, la idea es compartir un poco sobre diversidad, discapacidad y objetivos de desarrollo sostenibles, ¿no? Y ustedes dirán, pero Silvi, ¿qué relación tiene todo esto, no? Qué raro lo que traes. Bueno, no. Y mucho más hoy en día, en el que el planeta en su conjunto y la sociedad nos están haciendo un llamado de atención importante con todo lo que estamos atravesando, ¿sí? En el año 2015, la Asamblea General de las Naciones Unidas propusieron la Agenda 2030, los Objetivos de Desarrollo Sostenibles. Esos objetivos son 17. Y la idea es que podamos trabajar en conjunto. Naciones Unidas propone que el sector público, privado, las organizaciones de la sociedad civil, trabajen para, trabajemos, perdón, para erradicar la pobreza, para hacer frente al cambio climático y para construir sociedades pacíficas e inclusivas para el año 2030, ¿sí? Por eso es que hoy estoy acá y por eso estamos acá compartiendo, ¿sí? Para poder generar algún cambio, un cambio social. ¿Qué son esos objetivos de desarrollo sostenible? Yo lamento no poder estar interactuando con ustedes, que es lo que más disfruto, pero yo me imagino que ustedes deben estar poniendo en práctica distintos programas dentro de sus pymes para poder alcanzar esos objetivos. Y si no, los invito a reflexionar y a empezar a pensar qué pueden llevar a la práctica desde sus lugares de trabajo. Estos son los objetivos. Fin de la pobreza, hambre cero, salud y bienestar, educación de calidad, igualdad de género, agua limpia y saneamiento, trabajo decente y crecimiento económico, acción por el clima, paz, justicia e instituciones sólidas. En fin, son 17 objetivos. ¿Por qué los traigo y qué relación tienen con la diversidad y con la discapacidad? Todo, todos esos objetivos se relacionan entre sí. Fíjense, el desarrollo sostenible reconoce que la erradicación de la pobreza en todas sus formas y dimensiones, la lucha contra la desigualdad dentro y entre los países, la preservación del planeta, la creación de un crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible y el fomento de la inclusión social están vinculados entre sí y son interdependientes. Todos los objetivos se relacionan entre sí y todos tienen un fin común que es mejorar la calidad de vida de todas las personas que vivimos en este planeta y que tenemos todos una responsabilidad social que trasciende la responsabilidad social empresarial. Bueno, como les dije anteriormente, yo me imagino que desde sus empresas están llevando a la práctica distintas acciones para alcanzar esos objetivos, pero hoy les quiero presentar una buena práctica que seguramente la van a poder replicar también. ¿Y por qué es una buena práctica? Porque tiene todas las características de toda buena práctica. Es innovadora, es efectiva, tiene efectos sostenibles en el tiempo, se puede replicar y cuenta con el apoyo de profesionales idóneos. ¿Qué puedo ser yo? Pueden ser otros colegas, seguramente que haya representación en sus países. Bueno, esta buena práctica es nuestro programa de inclusión laboral de personas con discapacidad intelectual en general. Para contextualizar un poco qué es lo que sucede con las personas con discapacidad en general en cuanto al mercado laboral en nuestro mundo, les cuento que la Organización Internacional del Trabajo relevó que el 15% de nuestra población mundial tiene discapacidad, que el 80% está en edad laboral. Sin embargo, su derecho a un trabajo decente es con frecuencia denegado. Y aún más si sos mujer. Las mujeres con discapacidad se encuentran en una doble situación de desventaja para acceder al mercado laboral. Contextualizo un poco qué sucede en nuestro país, en Argentina. Según un estudio que hizo el INDEC en el año 2018, se obtuvo como resultado que el 10,2% de nuestra población tiene una discapacidad. Y que de ese porcentaje, el 64,1% es la tasa de inactividad. Y de ese 64,1%, el 70% corresponde a las personas con discapacidad intelectual y psicosocial. Son las que tienen mayores dificultades en ingresar al mercado laboral abierto y competitivo. Bien. ¿Y por qué? Porque hay barreras. Y la principal barrera, perdón, es el desconocimiento. El desconocimiento de que existe una metodología que es prolija, que está probada a nivel mundial, ¿sí? Y que ustedes, hoy yo se las quiero presentar para que puedan implementarlo también en sus empresas. La metodología es una metodología basada en apoyo, ¿sí? En el empleo con apoyo. No les fui presentando a las personas de la foto, muy mal de mi parte. Ella es Melina, Melina Quereilac. Meli tiene 32 años y trabaja desde hace 9 años en la Escuela de Aeronavegantes. Ahí está con sus compañeros de trabajo. Esta metodología tiene pasos o fases, ¿sí? Yo hoy solamente se los voy a mencionar y luego les voy a dejar mi contacto. Y en caso de que ustedes estén interesados en profundizar un poco más, a ver de qué se trata, no duden en contactarme y hablamos y les explico. El paso número uno es que ustedes puedan detectar en sus espacios de trabajo una tarea real, una posición real. A veces no hay una posición, pero sí hay tareas de distintas áreas. Bueno, siempre que exista es bienvenida. No está bien que sea un como si e inventar tareas por el simple hecho de que hay que cubrir un cupo o tiene que ingresar gente a trabajar. En el paso número dos, lo que se hace desde algunas organizaciones de la sociedad civil, en nuestro caso ASDRA y algunos espacios de formación para el empleo, para personas con discapacidad, es un análisis ocupacional. Es decir, analizamos el puesto de trabajo. ¿Cuáles son las demandas? Cognitivas, ambientales y sociales y motrices de esa tarea. Como paso número tres, se buscan los posibles perfiles y se realizan entrevistas que sean accesibles. Lo que hacemos desde ASDRA es, hacemos una preselección y desde las empresas hacen la selección definitiva. Y para eso lo que hacemos nosotros es darles los apoyos, es decir, capacitar a esos reclutadores o a esos entrevistadores sobre cómo podría ser que la experiencia de entrevista sea accesible y sea positiva para ambas partes. Paso número cuatro, una capacitación al entorno laboral. Una vez que está seleccionado el candidato o candidata, es imprescindible capacitar a los futuros compañeros y compañeras de trabajo. ¿Sí? ¿Para qué? Para darles herramientas que faciliten ese proceso de inclusión. Y paso número cinco es el empleo mediado por apoyos. Es decir, un profesional lo que hace es brindar los apoyos y hacer un seguimiento del proceso. ¿Eso significa que va a estar en la empresa? No, sino que de manera remota va a estar en contacto con un referente de la empresa y por fuera de la empresa va a dar los apoyos al trabajador con discapacidad, reforzando lo que sea necesario. Bien, supónganse que ustedes dicen, bueno, sí, pero yo me encantaría poder generar un programa así en mi lugar de trabajo, pero es un poco difícil porque estamos en una situación complicada ahora o por los temores. Bien, bueno, pueden empezar a considerar compras inclusivas, tener proveedores, ustedes en su nómina, que sean proveedores con y sin discapacidad, ¿sí? Y que puedan hacer compras sostenidas en el tiempo, ¿sí? Por ejemplo, en nuestro caso, en nuestro país, hay empresas de trabajadores con discapacidad que ofrecen servicios de masajes adentro de las empresas, otros ofrecen servicios de catering para desayunos, para meriendas, otros dan capacitaciones en las empresas sobre temática discapacidad, hay otros que producen las bolsas que son reciclables con los logos de la empresa. La verdad, hay un montón de posibilidades, es cuestión de solo afinar el ojo y aprender a buscarlas. En nuestro país, cuando vamos a incorporar a una persona con discapacidad, tenemos un marco legal bastante amplio. No lo quiero profundizar porque no sé si sea del interés de ustedes, yo se los traje de todas maneras y en todo caso, luego me preguntan. Pero les cuento que se pueden hacer incorporaciones efectivas como cualquier otro trabajador con la posibilidad de obtener ciertos beneficios impositivos a lo largo de un año y medio. Las empresas eligen si quieren esos beneficios o no. Y eso, cuando se da de alta al trabajador, el alta laboral, se utilizan códigos que son propios de trabajadores con discapacidad para obtener esos beneficios. También se pueden hacer contrataciones a plazo fijo por tiempo indeterminado. Y desde el Estado, desde la Secretaría de Empleo de la Nación, nosotros contamos con un programa que se llama Promover. Y dentro del Promover hay un programa de entrenamiento laboral y un programa de inserción laboral. ¿Qué tienen de llamativos estos programas? Que cuentan con una ayuda económica, un apoyo económico a lo largo de todo el proceso. Y en el caso del programa de entrenamiento laboral, de acuerdo al tamaño de la empresa, es lo que la empresa va a pagarle a la persona entrenada. Hay casos, como en una microempresa, que lo único que tiene que hacerse cargo es en la contratación del seguro por accidentes personales. Mientras que el monto económico total lo paga el Estado. Bien, acá les traje, pero como les dije, no voy a profundizar porque no quiero agotarlos. Pero yo sé que esta presentación va a quedar a disposición de ustedes y cualquier duda me van a preguntar. Acá lo que les traje es las características del programa de entrenamiento laboral, que es de uno a seis meses de duración en el ámbito privado, del programa de inserción laboral, que es como un contrato a plazo fijo, pero con ayuda económica del Estado y la contratación obteniendo esos beneficios impositivos que les comentaba a lo largo de un año y medio. Creo que lo interesante de esto tal vez es que si ustedes no cuentan con un marco legal parecido, pueden empezar a insistir tal vez desde el Estado mostrándole otras realidades. Algunos resultados que obtuvimos a lo largo de cinco años. Algo muy valioso de nuestro programa es que trabajamos en red. Trabajamos en red con las instituciones que brindan servicios de formación para el empleo, con profesionales independientes, con las empresas, con las familias y con las personas con discapacidad. Como resultado de nuestro trabajo en red, ya son más de 212 personas las que atravesaron experiencias laborales inclusivas a través de las distintas modalidades que les comenté. Tenemos en nuestra base de datos ya más de 128 personas con discapacidad intelectual en general, no solo síndrome de Down, y realizamos jornadas que las llamamos Emprenderse. Sí, esas jornadas las hacemos en Fundación Telefónica, que nos cede el espacio, y lo que hacemos es como encuentros 360 similar a las charlas TED en las que un referente de empresa cuenta su experiencia, una persona, un trabajador o trabajadora con discapacidad también, contamos cómo es el proceso. La verdad es que son encuentros muy valiosos en los que ya pudimos capacitar a más de 500 referentes de empresas. Este año lo hicimos de manera virtual y lo dividimos en tres encuentros virtuales, que la verdad fue súper valioso. ¿Qué más pudimos hacer a lo largo de estos años? Bueno, ya son mucho más de 50 capacitaciones en empresas y tenemos programas de herramientas básicas para el empleo en las que capacitamos a personas con síndrome de Down en particular. Y acá, en realidad, yo les quiero contar esto porque para que ustedes puedan abrir, tal vez en la cabeza se les ocurra un montón de ideas de decir, bueno, pero estamos en pandemia, ¿cómo puedo hacer? Económicamente no vengo bien. Bueno, pueden aliarse con alguna organización de la sociedad civil y pueden brindar horas de voluntariado a través de la pantalla. Por ejemplo, nosotros ahora en agosto empezamos un curso virtual para personas con síndrome de Down y generalmente en esos cursos participan voluntarios a través de la pantalla entrevistando, haciendo prácticas de entrevista. Y esos voluntarios son de distintos países y la mayoría tiene puestos en áreas de recursos humanos, pero otros no y se suman también y es muy valioso para ambas partes. Bien. La realidad es que siempre nos vamos a encontrar con barreras, ¿sí? Y hoy en día podemos decir que la barrera para facilitar procesos de inclusión de trabajadores con discapacidad en mi empresa puede ser la pandemia. Y la realidad es que la pandemia a todos nos desequilibró un poquito, ¿no? Y lo podemos tomar de dos maneras. O nos paralizamos, ¿no? Le hacemos caso a esa mano, ese stop, nos paralizamos y nos quedamos en la queja. O tomamos coraje, tomamos fuerza y transformamos nuestras acciones a esta nueva realidad, ¿sí? A esta nueva realidad virtual y crecemos. Y lo que podemos hacer para crecer es ir preparando el terreno. ¿De qué manera ir preparando el terreno? Capacitándose. Capacitando a sus equipos de trabajo. Capacitándolos en la metodología de empleo con apoyo. Capacitándose en cómo tener entrevistas accesibles y en cómo derribar barreras actitudinales. El tema económico no tiene que ser una barrera para ustedes. La realidad es que siempre que hay buenas voluntades, los resultados son maravillosos. Y ustedes le van a cambiar la vida a muchas personas. Van a transformar vidas, ¿sí? Seguramente dentro de sus equipos y fuera de sus equipos van a generar transformaciones. Lo económico no tiene que ser una barrera. Pueden aliarse con, hacer alianzas con organizaciones de la sociedad civil. Muchas de ellas, todas sus propuestas las realizan de manera gratuita. De hecho, a nosotros desde ASDRA nos sucede eso. Todo lo que hacemos es de manera gratuita, ¿sí? Entonces, yo los invito a que puedan animarse. ¿Qué tiene de positivo generar instancias inclusivas dentro de mi ámbito laboral? Mejora el clima laboral. Esto es real. Mejora el clima laboral. Mejora, disminuye las tasas de ausentismo, por lo cual disminuye la rotación. Lo cual entiendo que impacta en la productividad, en los resultados económicos al finalizar el mes y el año. Y también mejora, es una cuestión de marketing, ¿no? Mejora la imagen de la empresa dentro y fuera de la empresa. Y muchos más allá de eso, que es a donde a mí me gusta apuntar, es esto de transformar vidas. Adentro de los equipos de trabajo realmente, nosotros acá decimos, se ponen la camiseta. Me pasó de dar capacitaciones, me pasó de una capacitación, se me acerca una persona y me dice, ¿Quién tuvo la idea de que yo tuviera compañeros con discapacidad? Y le cuento, no, el dueño de la empresa. Y me dice, se quedó sorprendida. Ah, qué bueno. Y casualmente esa empresa al poco tiempo se contacta nuevamente para comentarme que la tasa de ausentismo había bajado. Y eso para ellos era súper necesario. Estas son algunas de las empresas con las que nosotros trabajamos. En realidad son muchísimas más. Menciono algunas que son de una misma industria. Sanofi, Bristol, Mayer Square, Biogen, Taqueda, Johnson & Johnson, AstraZeneca, Merck, GSK. Pero son muchas más. Suiza Argentina, Admi Farm Group, Farmacias y Perfumerías RP. Son muchas más. Y el centro está reservado para ustedes. Así que anímense, anímense. Bueno, y para ir cerrando, Dominique, que es la mujer que aparece en pantalla, y Marco es el hombre en pantalla. Ellos dicen que la inclusión no debería costarle trabajo a nadie. Y lo que quiero presentarles para cerrar, antes de cerrar, les dejo acá mis datos en pantalla. Quiero presentarles un video que estuve trabajando, estuvimos trabajando con el equipo de Astra, con la gente de LinkedIn y una empresa que se llama Abas Hoy. ¿Y por qué generamos ese video? Porque a nivel mundial no había una persona con síndrome de Down que tuviera su perfil de LinkedIn. Así que nos pareció más que interesante poder generar una campaña. Y esa campaña la lanzamos el 21 de marzo del 2019. Los 21 de marzo son, es el día mundial de las personas con discapacidad, con síndrome de Down, perdón. El 3 de diciembre es el día mundial de todas las personas con discapacidad. Así que les voy a presentar el video que espero que la tecnología no me falle. A ver si tengo suerte. ¿Ustedes me podrán decir si se oye y se ve? A ver, Silvina, si se mira el audio todavía no, no sé si ya realmente no le estás proyectando ahorita, tal vez porque no, no escucho nada. A ver, vuelvo a intentar y si no, se les puedo pasar el link. A ver, intento nuevamente. ¿Se escucha? No, no se escucha, solamente se ve la imagen nada más. Entonces, si les parece, les comparto el link para que no se lo pierdan porque vale la pena. De acuerdo. Perfecto. Muy bien. Ahí estamos. Si les parece, les puedo dejar el link. Se llama perfiles de inclusión. Para que cuando tengan un tiempito puedan verlo, ¿sí? Bueno, muchas gracias por este espacio. No sé si tienen algunas preguntas que quieran hacerme. Son bienvenidas. Silvina, antes de pasar a la parte de las preguntas. Sí. Me están informando desde la parte técnica que si puedes, por favor, compartir en pantalla el video. Tal vez ahí sí lo puedas robar y se pueda escuchar. Perfecto. A ver, vamos a intentar compartir. Muy bien. Espérenme que primero lo abro nuevamente. Ahora sí. Ahí lo pueden escuchar. Sí, ahí está. Perfecto. Vamos. Hola, me llamo Marco Chirino. Soy actor de teatro y comedia musical. Lo que me gusta de mi trabajo es disfrutar de lo que estoy haciendo y hacer reír a la gente. Yo soy Walter. Trabajo de la televisión pública. Ya tengo una casa yo. La segunda casa es el trabajo mío. Trabajo en un recito automotor. Trabajo para mí es una libertad y es nuestro derecho. Trabajo para mí es una plataforma que nos ayuda a hacer más fácil el camino para encontrar nuestro futuro que es un trabajo. Yo me hago el perfil para que la gente sepa quién soy yo, para que vea mis habilidades. La gente te llama, te manda, yo trabajo. Esa persona puede trabajar igual. Le recomiendo a las empresas que se animen a probarnos, que se animen a contratarnos. Entrarles, Kevin, y contratarme. Y hay ninguna cosa para poder salir al mundo y trabajar. Bueno, muchas gracias. Las protagonistas del video son Dominique, Marco y Walter. Walter comentando que si él trabaja no hay ninguna excusa para trabajar. Walter tiene 41 años y es el primer y único notero con síndrome de Down de la televisión argentina. Walter no tiene lectoescritura, no lee, no escribe y es el mejor notero. Domi trabaja en el registro del automotor y actualmente es vicepresidenta de la comisión asesora de ASDRA y es productora audiovisual. Ella hizo una carrera terciaria con los apoyos que estuvo necesitando. Y Marcos es stand-upero, él hace shows de stand-up y muchas veces se suma a las capacitaciones que lo convocan y a Dominique también. Así que, bueno, gracias por este espacio. Silvina, tenemos unas preguntas. Sí, claro. ¿Cómo mantener a un improductivo que tiene discapacidad? ¿Cómo mantener a un improductivo que tiene discapacidad? A ver si la entendí bien. Dentro de la gran labor. ¿Al un compañero que tiene discapacidad y que no está pudiendo cumplir con las demandas de las tareas? ¿Es esa la pregunta? Sí, con esa es la pregunta. Perfecto. A ver, yo lo que considero muy necesario es que puedan aliarse con un profesional que conozca sobre la metodología de empleo con apoyo. ¿Por qué? Porque posiblemente esa persona no está pudiendo desempeñarse de manera efectiva, eficaz y eficiente en la empresa porque no se están dando los apoyos que esa persona pudiera necesitar. O tal vez el puesto y las demandas del puesto no machean con las competencias laborales que tiene ese compañero o compañera de trabajo. Entonces, me parece que lo más importante es poder contar con un profesional que pueda analizar el puesto, analizar las competencias que tiene el trabajador o trabajadora, evaluar si con apoyos podría tener un desempeño mejor y si no, buscar un puesto que se adecue a la persona. Generalmente, cuando hablamos de discapacidad, se tiende a poner el foco en lo que la persona no puede o le falta y ese es un concepto viejo de la discapacidad y actualmente hablamos y nos enfocamos en que quienes tenemos que cambiar somos la sociedad y no las personas de manera individual. Entonces, hay que cambiar los entornos y hay que en ese caso evaluar el entorno, la demanda, las tareas y las competencias del trabajador o trabajadora. ¿Consideras productiva a una persona que sobrepasa los 60 años? Sí, ¿por qué no? Sí, claro. Y debe ser muy valiosa seguramente en determinadas posiciones en las que la experiencia laboral pesa mucho más que la edad. Me imagino que la edad de una persona joven. Me parece que todas las personas somos valiosas y todas las personas tenemos fortalezas y tenemos mucho para aportar en distintos ámbitos de trabajo. ¿Cuánto se le puede exigir a una persona con discapacidad? Depende. Como les decía, cuando hablamos de diversidad y discapacidad, hablamos de una gran diversidad dentro del mundo de la discapacidad. Nos encontramos con personas ciegas, personas sordas, personas con discapacidad visceral, es decir, que no nos damos cuenta que tienen una discapacidad, que tal vez están esperando un trasplante de algún órgano. Personas con discapacidad intelectual, psicosocial y motriz. De repente yo tengo mi vecina amiga, es ingeniera química y tiene una amputación de uno de sus miembros superiores. Y sin embargo trabaja muchas más horas que yo. Entonces a ella se le puede pedir mucho más que a mí seguramente porque yo necesito mis tiempos de descanso mayores a ella. ¿Por qué los necesito de repente? Porque sí, porque soy así. ¿Sí? Entonces a veces ponemos en primer lugar la condición de discapacidad y no la persona. Cada uno tenemos fortaleza, cada persona independientemente de nuestra condición. Y en cuanto a tiempos de trabajo, hay personas que podemos trabajar muchas horas y otras menos. Y eso no tiene que ver tanto con la discapacidad. Ahora bien, si hablamos de personas con discapacidad, con síndrome de Down en particular, a ese colectivo de personas sí requieren una jornada laboral part time. De menos horas. ¿Por qué? Porque su demanda de atención, perdón, porque su atención, su tiempo de atención es menor. Entonces si la atención disminuye, tiene más posibilidades de cometer errores. Y en algunos puestos de trabajo, el error puede ser bastante negativo en cuanto a los resultados, impactar negativamente. Pero bueno, a excepción de ese colectivo de personas, después tiene que ver con cada individuo. Somos todos diferentes. ¿Alguna otra? Sí, tenemos dos preguntas. Sí, claro. Desde tu experiencia, el tema moviliza muchísimo y realmente quería agradecer tu charla. La pregunta es, el impacto que tiene en el grupo de compañeros, ¿qué nos podrías comentar sobre el tema? Tengo un montón de ejemplos maravillosos. A ver, por ejemplo, en una empresa, me acuerdo que vieron que hay empresas que el ritmo de trabajo es súper intenso. Y había una en particular que cada uno tenía distintas tareas, frenaba para comer cuando le parecía y si es que podía. Y desde que se incorporó a una trabajadora con síndrome Down, en ese caso, empezaron a juntarse a comer. Y eso era maravilloso. Eso, el entorno, después lo fue notando y fue maravilloso. Después, recuerdo otro ejemplo de otra empresa que en la época del mundial había, ingresó una trabajadora, Inés, se llama. Ingresó INE y Inés tiene muchas habilidades sociales, mucha facilidad para interactuar con cualquier persona. Y lo que me comentaban es que se acercó a un compañero de trabajo que estaba viendo un partido de, casualmente, Colombia con no recuerdo quién. Y ella fue a interrumpirlo y le dijo, no, no, para, Inés, después. Bueno, terminó el partido y ella le dijo, adelante de todos, mientras almorzaban. Vos no sos argentino, no, no, soy de Colombia. Ah, ¿no extrañas a tu familia? Y sí, ¿y no lloras por tu familia? ¿No? Y ahí, bueno, se hizo un silencio y nadie dijo más nada. Y después, entre los compañeros de trabajo, se dieron cuenta de que, por el ritmo laboral intenso que tenían, nunca frenaron a preguntarle al compañero que venía de otro país, si no extrañaba a la familia, cómo estaba su familia. Y esto pasa usualmente en cualquier lugar. Nuestro ritmo de trabajo es muy intenso y muchas veces no nos detenemos a preguntarle a un otro cómo está, si le está pasando algo, ¿no? Y solo nos enfocamos en lo laboral. Entonces, creo que por eso es que mejora el clima laboral, porque realmente empiezan a mirarse entre todos los compañeros de trabajo. Algo también que sucede muchas veces es, no, pero si fulanito viene a trabajar, llueva, este, no sé, lo, ah, un ejemplo, ¿no? Hubo paro de transporte, recuerdo, ¿no? Y le habían avisado a Alejandro, un trabajador con discapacidad, que no fuera al día siguiente porque iba a haber paro de transporte. Él se fue caminando más de 40 cuadras, ¿sí? Y eso seguramente no pasaría con otro compañero o compañera de trabajo. Entonces, todos los equipos ven esos esfuerzos y ahí es cuando digo, se ponen la camiseta y dicen, no, si tal viene y tal se esfuerza, ¿cómo no me voy a esforzar yo? Este, los cambios que se generan son maravillosos. Desde mi experiencia. ¿Alguna más? ¿Consideras que el salario debe ser igual de una persona discapacitada a una persona que no? Sí, yo creo que el salario tiene que ver con las tareas. A igual tarea y a igual tiempo de trabajo es lo mismo que debe cobrar la persona. A las tareas, a la posición, a la formación y a las horas de trabajo. A esto apunto cuando digo que la discapacidad no tiene que estar en primer lugar. En primer lugar estamos las personas. Y por último lugar, y si es necesario, la condición de discapacidad. ¿Alguna más? ¿Cuáles son las áreas más recomendables para integrar a personas discapacitadas? Depende. En la mayoría de los casos depende del tipo de discapacidad, ¿no? Porque de repente hay personas con discapacidad motriz, visceral, sensorial. Cuando digo sensorial, personas ciegas o sordas que tienen, están muy formadas, ¿sí? Y tienen estudios universitarios. Entonces, los puestos van a ser acordes a su formación. Mientras que en el caso de las personas con discapacidad intelectual y con síndrome de Down, estamos teniendo muy buenas experiencias en áreas de recursos humanos. Cuando en general se pensaba la cocina, el típico mito de porque tienen síndrome de Down, cocina. Bueno, no. Mismo la persona que les mostré, Melina Kereilac, detesta cocinar. Y si te invita a comer, te dice que lleves la comida. Este, pero bueno, en nuestra experiencia, recursos humanos vienen muy bien. Muy bien. Pero bueno, tenemos trabajadores cubriendo puestos diferentes, desde call center, archivo, bueno, recursos humanos, auxiliar de cocina, cadetería. Son muy variados los perfiles. ¿Alguna otra pregunta? ¿Cómo hacer que el personal acepte a las personas con discapacidad? Bueno, acá es cuando les decía que es súper necesario e importante generar esas instancias de sensibilización, concientización y capacitación a los equipos de trabajo. Es decir, cuando ya está definido el candidato o candidata, mi futuro compañero que va a ingresar, yo tengo que preparar a todo mi equipo de trabajo. ¿Por qué? Porque la principal barrera siempre frente a todo es el desconocimiento. Cuando no conocemos algo, nos da miedo y el miedo nos paraliza. Y posiblemente debemos tener un montón de preconceptos. Este, y nos vamos a alejar del nuevo compañero que va a ingresar. O al revés, tal vez no me alejo y lo sobreprotejo. Y esa sobreprotección se transforma en una barrera también. Entonces, imprescindible es capacitar a los entornos laborales antes de que empiece a trabajar. Y luego, cuando la persona comienza a trabajar, que un profesional pueda evaluar todo el proceso y puede intervenir siempre que sea necesario. Es decir, si detecta que hay instancias de sobreprotección, poder intervenir. Y si detecta que hay instancias de alejamiento por esos temores, también intervenir. ¿Alguna más? ¿El porcentaje de inclusión laboral depende del país? Sí, sí, la realidad. Yo estuve investigando en distintos países, pero latinoamericanos y España también. Y sí, tiene que ver con cada país, con las políticas públicas que tengan esos países. Dependen de cada país. Lo que sí es cierto, como les decía, que en cuanto a lo metodológico, se replica en los distintos países, independientemente del marco legal y lo cultural. Lo metodológico se puede replicar sin dificultad. ¿A qué te refieres con incorporación efectiva? ¿A qué te refieres con incorporación efectiva? Me refiero a que, porque en nuestro país tenemos esa instancia de entrenamiento laboral, que tal vez la escucharon como pasantía rentada o práctica rentada, remunerada. Bueno, en nuestro país está esa posibilidad. Y mientras que la incorporación efectiva es cuando incorporo al trabajador de manera indeterminada. Sí, es que ya va a ser parte de mi compañero de trabajo de acá en adelante, sin un tiempo final. Aquí en Colombia está Fides. Ellos intercambian comunicación con ustedes. No, no me suena, pero sería bueno. Fides, lo voy a tomar nota. No, sé que va a haber un congreso. ¿Qué pasa con el personal? Sí, perdón. No, sí, continúa, disculpa. No, no, que va a haber un congreso en octubre que lo está organizando una fuerza, ustedes le llaman, no recuerdo ahora el nombre, pero es la Fuerza, las Fuerzas Armadas. En Colombia tiene otro nombre y es muy interesante porque están convocando a personas de distintos países y van a formar a las personas de la Fuerza Armada Colombiana sobre discapacidad. Me parece maravilloso. ¿Qué pasa con el personal mayor de 60 años que por temas de COVID tienen restricciones para emplearlos? ¿Se estaría violando su derecho al trabajo? Sí, la realidad es que hoy en día está complicado para muchas personas. Es decir, aquellas que no tenían trabajo antes de esta situación de pandemia están teniendo mucha dificultad en conseguirlo. Mientras que aquellas mayores de 60 años y personas con discapacidad que tenían trabajos, pero sus tareas no tenían relación con el uso de herramientas tecnológicas, también están encontrando una dificultad. Entonces, me parece que no sé si se estaría violando el derecho a trabajar, pero sí previamente el derecho a formarse en el uso de herramientas tecnológicas previo a esta situación de COVID. Eso con seguridad. No sé si respondí a tu pregunta. ¿Hay en la Ciudad de México algún lugar que dé este tipo de apoyo? ¿Sabes? Sí. No recuerdo ahora el nombre, pero si luego me escribes un correo, un mail, yo te puedo pasar el contacto de la persona de México. ¿Qué tipo de puestos o funciones en general son los que más demandan la empresa para personas con discapacidad? Están perdidas en realidad cuando cuando me acerco a las empresas que en realidad lo que nos está pasando no nos acercamos nosotros de la organización, sino que son las empresas las que están llamando por teléfono diciendo quiero contratar a una persona con discapacidad y estoy perdida porque no sé cómo y no sé en qué puesto. La realidad es que suelen estar perdidas en lo que en lo que yo los ayudo es a poder hacer un análisis de situación de sus ámbitos de trabajo para entender en dónde podrían tener una necesidad real. Sí, porque si no existe la necesidad real, no avanzamos en la propuesta. ¿Por qué no avanzamos? Porque somos sujetos de derecho. Entonces, todas las personas tenemos derecho a trabajar en la igualdad de condiciones con las demás. Entonces, no es una cuestión de solidaridad, sino de derecho. ¿Las entrevistas accesibles no hacen sentir incómodos a las personas con discapacidad? No, al contrario, porque les permite poder desempeñarse de manera efectiva en esa entrevista. A ver, igual cuando hablamos de accesibilidad, no pensemos que, no sé, que vamos a construir un espacio raro aparte. No, accesibilidad en una entrevista es, por ejemplo, si vas a recibir a una persona con síndrome de Down, significa que las preguntas que van a hacer, que vas a hacer, van a ser preguntas concretas. Vas a preguntar, vas a hacer una pregunta a la vez, no dos o tres. Si no entendiste lo que te está diciendo, le vas a repreguntar de otra manera. Si vos tenías pensado, si tus entrevistas usualmente son de media hora o 20 minutos, y sabés que va a venir un candidato o candidata con discapacidad intelectual, vas a elegir en tu agenda un tiempo de 40 minutos, una hora. Eso es accesibilidad. No significa que vas a robotizar, te vas a convertir en robot o vas a crear un espacio aparte. Sí, va, significa, va por ese lado. Y aparte es una cuestión de respeto, ¿no? El hecho de saber si vas a recibir a un candidato o usuario de silla de ruedas, que vas a entrevistarlo en planta baja, en un lugar que puede ingresar con su silla, en un lugar donde pueda girar con su silla, una cuestión de respeto por ser humano, por ser un ser humano, simplemente. ¿Tendría que incluir el transporte para las personas o debería correr por su cuenta? No, 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 no. A ver, acá nos pasa que hay empresas que tienen servicios de charter y la mayoría no, que no lo tiene. Y eso es un tema que excede a la empresa. Es decir, a veces el temor de la empresa es, uy, podrá viajar solo, podrá llegar sin problema. Bueno, para eso está la figura del apoyo profesional. El apoyo profesional es quien tiene que enseñar y darles las herramientas a ese nuevo trabajador con discapacidad para trasladarse desde su casa hacia su lugar de trabajo y viceversa. Y lo mismo, dependiendo del tipo de discapacidad también, es que ese apoyo profesional va a tener que trabajar con la familia. Porque de repente, si la persona es usuaria de silla de ruedas, digo, tiene una discapacidad motriz, la familia ni va a intervenir. Pero si tiene una discapacidad intelectual, va a ser necesario que el apoyo profesional le quite muchos miedos a esa familia. Cuando les comentaba que había hecho un estudio en distintos países latinoamericanos, lo que sucedía en todos y coincidían todos era la barrera de las familias. Los temores familiares. A veces cuando hago esta pregunta, pregunto a las familias, bueno, ¿por qué creen que sus hijos no trabajan? Yo les cuento que les echan la culpa a ustedes. No, porque las empresas. Bueno, no, al menos no en mi realidad cultural. No son las empresas, son las familias las que tienen temores. Y todo esto del transporte y los temores familiares, a ustedes les tienen que exceder. Es decir, ustedes tienen que generar alianza con algún profesional que a ustedes les dé todo en bandeja y les facilite que su entorno sea inclusivo y diverso. ¿Se deben comprar equipos apropiados para las personas con discapacidad en las empresas? No entiendo. De repente, a ver, lo que pienso, ¿por dónde podría ir? Por ejemplo, hay personas que necesitan un teclado adaptado o un mouse adaptado o un software para la PC. Supongo que debe ir por ese lado la pregunta. De ser así, sí, en realidad, vieron que yo les hablé de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Y esa convención habla de los ajustes razonables. Es decir, que de repente una persona, para poder desempeñarse en un ámbito laboral, requiere ciertos ajustes. Pero esos ajustes tienen que ser razonables. Razonables en cuanto a lo económico. Me refiero a que un teclado, la compra de un teclado, es algo razonable. Un software es algo razonable, pero construir un ascensor porque tiene un solo piso la empresa y tal vez eso no sería razonable. Y el ajuste razonable sería trasladar la oficina del usuario de silla de ruedas a planta baja. Sí, pero hay en nuestro país, hasta hace pocos años atrás, el Estado colaboraba económicamente con los ajustes, las adecuaciones de los puestos de trabajo. ¿Cómo se manejan o cómo se deberían manejar los despidos debido a la pandemia cuando tenemos personas con discapacidad? Bueno, en nuestro caso, por suerte, se prohíbe despedir a trabajadores y trabajadoras durante la pandemia. Entonces, no nos está pasando. Pero sí, lo que nos está pasando es que hay trabajadores que estaban haciendo programas de entrenamiento laboral. Vieron que yo les conté que tienen una duración de seis meses y finalizaron durante pandemia y la empresa no está pensando en renovarlo por una cuestión económica. Este, entonces, lo que hacemos es trabajar mucho con el equipo profesional individual de esa persona con discapacidad, sí, y damos los apoyos desde ASDRA a la empresa. Por ejemplo, yo mañana tengo una reunión con una empresa que va a finalizar el contrato a una trabajadora. Entonces, yo lo que tengo que hacer es darle todas las herramientas para que esos compañeros de trabajo, esos directivos se sientan tranquilos de cómo hacer el cierre con esa trabajadora con discapacidad, sí, y por otro lado, en cuanto a qué puede dar la empresa, poder ayudar con una carta de recomendación, una nota, con referencias, con un certificado. Todo lo que pueda facilitar después, la búsqueda de otra propuesta laboral, sí, pero la clave es poder detectar las redes de apoyo que tenga la persona con discapacidad. Generalmente, de acuerdo a la discapacidad, tienen una red de apoyos profesional a un psicólogo, a una terapista ocupacional. Bueno, y que esa red de apoyos, recuerden que el proceso es mediado por apoyos, o sea, ustedes tienen que estar acompañados durante todo el proceso. Entonces, que la desvinculación no tienen que estar solos, sí. ¿Desde qué edad y hasta qué edad consideras que pueden trabajar personas con discapacidad? ¿Desde los 18 en adelante? Al menos en nuestro país, menores de 18 no pueden trabajar, pero desde los 18 años en adelante y hasta la edad en la que se jubilan. Nosotros contamos con una ley en la que las personas con discapacidad se jubilan unos años antes, por lo cual pueden continuar trabajando sin dificultad, como cualquier otra persona que no tiene discapacidad. ¿Las personas con discapacidad deberían cumplir algún periodo de prueba? Depende del marco legal de cada país. Nosotros, por ejemplo, si la contratación, vieron que les conté que hay distintas modalidades y una de ellas es la incorporación efectiva, que en nuestro país tiene un periodo de prueba de tres meses. Y, bueno, si la modalidad lo tiene, la persona también tiene que pasar por ese periodo de prueba. Lo mismo, muchas veces me preguntan en algunas empresas que hacen exámenes preocupacionales y el temor de ellos es, ¿tiene discapacidad? ¿Le hacemos el examen? Sí, claro. Si no, estaríamos marcando la diferencia. Si es un requisito de la empresa, tienen que hacerlo. ¿En qué? A ver, ¿cuál es mi sugerencia en esos casos? Es, si está el examen preocupacional y por una cuestión de respeto, avisa, generalmente terciarizan el preocupacional, el físico y el psicotécnico, ¿no? Entonces, por una cuestión de respeto, llamen a esa empresa y díganle, vas a recibir a una persona que tiene discapacidad intelectual, que tu examen psicotécnico sea accesible. Por una cuestión de respeto, ¿sí? Es eso, es acordarse que primero está la persona y en segundo lugar la discapacidad. Personas, somos todas nosotras, con o sin discapacidad merecemos respeto. ¿Hay diferencias en las empresas desde lo cultural entre países de Latinoamérica, Europa, Estados Unidos, Canadá u otras zonas? Sí, claro. Me estoy encontrando con que empresas, algunas empresas, por ejemplo, las que son locales de Argentina, simplemente tal vez son un poco más cerradas y más reticentes, mientras que aquellas grandes empresas como Sanofi, Bristol Myers Squibb, tienen otra mirada sobre la discapacidad. O Adidas, Adidas, tiene una mirada sobre la diversidad, hablo diversidad en su conjunto, no solo discapacidad. Una mirada maravillosa y veo como muchos más avances que las empresas locales argentinas y que tenemos mucho que imitar de esas grandes empresas. Hay diferencias, sí, y me parece que ver las buenas prácticas, hay que tomarlas y hay que ajustarlas a la cultura de cada uno y hay que replicarlas. No hay que tener miedo. Tenemos personas que nos están pidiendo tus datos de contacto. Sí, claro. Les dejo mi mail y un celular, ¿sí? Lo voy a decir despacito para que todos puedan escribir. Mi mail es silvina, no soy Silvia, soy silvina, punto, alonso, con la letra S, alonso, arroba, asdra, se los deletreo, A de asociación, S de síndrome, D de down, R de república, A de argentina, punto, org, punto, ar, silvina, punto, alonso, arroba, asdra, punto, org, punto, ar. Y mi teléfono celular es 54, 9, 11, 21, 55, 90, 86. 21, 55, 90, 86 y la característica 54, 9, 11. Hemos terminado con el set de preguntas por ahora. Si tienen preguntas, vamos a dejarles el correo de Silvina para que puedan escribirles. Gracias. Bueno, muchas gracias por este espacio. Espero hablar con ustedes pronto. Gracias. Gracias.